Una de las partes más peligrosas de un huracán es la marejada ciclónica. ¿Qué es la marejada ciclónica? La marejada ciclónica tiene lugar cuando los vientos de una tormenta costera empujan el agua hacia la orilla. Además, las olas grandes y destructivas se combinan con la marejada ciclónica. Estas marejadas causan estragos y pueden provocar grandes daños e inundaciones a muchos kilómetros de la tormenta. La marejada ciclónica no se limita a las propiedades costeras. Esta viaja por los arroyos y ríos y también puede inundar casas tierra adentro. Y son muy fuertes. Pueden arrasar con autos y demoler comunidades enteras. La marejada ciclónica no requiere de vientos extremos. Los vientos huracanados de poca intensidad de Sandy generaron una marejada que inundó partes de Nueva York y Nueva Jersey en el 2012. Los expertos usan las marejadas ciclónicas para determinar a quién es evacuar del área. Una vez que el agua comienza a subir, el torrente destructivo puede cubrir mucho terreno con rapidez, hogares, autos, personas, mascotas. Si quieres llevarte algo de este video, que sea esto. Cuando los expertos dicen que es hora de evacuar un área, hazlo. No seas víctima de la marejada ciclónica.